Vamos a bailar bailando Estiratando esta bonita noche Vamos a regresar por el corte 10 Por el corte 10 Por el corte 10 Vamos a regresar Y vamos a hacer éxito Vamos a bailar Estiratando esta bonita noche Como ya sonido Mádele pues a un parito Si me quedo con el corte 10 chicos Si me quedo con el corte chapado Si me quedo con el corte chapado Unificado Caboclo 20 se encuentra Cristiano Europar Por la puta es al solito en la cabulina Por la puta es al solito en la cabulina Tienen la música para ver más pato Y se echaron las patras de esos limazos Con la superlupada Europa A sus botanzas hoy los dos pones sobrevamos Se llama Decidí dentro de una luta feria Poder siempre fuiste ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!